En la clínica Santa Isabel de Valledupar murió Elkin Fuentes Varela de 31 años, natural del Banco Magdalena, quien se movilizaba en la vía Chimichagua, kilómetro 5, jurisdicción del Banco Magdalena, y sufrió un accidente de tránsito ayer lunes en la noche. Supuestamente, mientras manejaba la motocicleta Bajap de placas PZO88E, marca Bajap color negro, impactó contra otra motocicleta, recibiendo fuertes golpes en su cuerpo. Fuentes Varela fue llevado a un centro de asistencia al cercano, pero debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser remitido a la clínica Santa Isabel, donde finalmente falleció. El cuerpo del mencionado fue inspeccionado por parte de la Policía de Tránsito y Transporte de la capital de Cesar, para la necropsia y luego será llevado al municipio del Banco Magdalena para ser sepultado.